Con cuadrangular solitario en el quinto rollo de Alex Mejía e impareble productor de Reinaldo Rodríguez, los Águilas de Mexicali se adueñaron de la serie Antenaranjeros de Hermosillo al vencerlos por pizarra de cinco carreras por cuatro en el último encuentro de la primera vuelta. Jair Lozoya salió sin decisión a lanzar durante tres episodios con par de carreras limpias sin conceder pasaporte y sin recetar ponches. Además del home run, continuaron con el relevo el triunfador Daniel Flores, Freddy Quintero, Roque Gutiérrez, Enrique Burgos y Jaque Mate y Jake Sánchez con un rescate más, su número 11. Por su parte, Elian Leiva cargó con el revés, ahora tiene marca de cuatro victorias y una derrota. Su trabajo se resumen cinco entradas completas, nueve imparables, cinco anotaciones limpias, una base por bola, dos ponches y un cuadrangular. En Navajo, el versátil norteamericano Justin Dean llega a la tribu a reforzar los jardines y así lo anunció esta tarde el club de que preside el licenciado Víctor Cuevas Valenzuela. Justin Dean fue dafriado por los bravos de Atlanta a la rueda diecisiete en el año dos mil dieciocho. El jugador norteamericano llega a préstamo, lo que está en la temporada dos mil veintiuno, dos mil veintidós, proveniente de los cañeros de los mochis y también participó en dos mil veintiuno al lado del Mississippi Braves, clase doble A de los campeones mundiales. En un total de noventa y nueve juegos dejó números de punto doscientos setenta y siete de bateo, punto trescientos sesenta y cuatro en porcentaje de base, ocho cuatrimulares, treinta y cuatro revolcadas, logrando veintinueve estafas y treinta y cinco intentos. Por otra parte, el cerrador mexicano Joaquín Soria ha decidido retirarse como jugador de acuerdo con su representante Óscar Suárez. El corresponsal de MLB Network, Ken Rosenthal, también fue el primero en divulgar la noticia. Joaquín, la Liga Mexicana del Pacífico, jugó para Yaquis de Ocidado Obregón, club con el que lanzó Juego Perfecto en dos mil seis. Desde el dos mil diecinueve, el monclovense pertenecía al condonero de Guasave, club que llegó a entablar comunicación con él para ver la posibilidad de venir a lanzarse, sin embargo, no se llegó a un acuerdo. Soria, de treinta y siete años, pasó la mitad de su carrera de catorce temporadas con los reales de Kansas City, que adquirieron a relevistas desde los padres en el draft de la regla cinco y luego lo volvieron a convertirse en uno de los mejores cerradores en la historia de la franquicia. De sus doscientos noventa y nueve rescates de por vida, ciento sesenta y dos fueron con los reales. Soria no fue parte del equipo de Kansas City que ganó la serie mundial en dos mil quince, ya que en dos mil trece lanzó para los Rangers de Texas, Tears de Detroit y Piratas de Pittsburgh, pero volvió con los reales en dos mil dieciséis. El oriundo de Monclova registró diecisiete rescates en su campaña de novato en dos mil siete y la siguiente temporada se afianzó como uno de los taponeros más temidos en las mayores. Fue convocado su primer juego de Estrellas en dos mil ocho campaña en que sumó cuarenta y dos rescates y dejó por medio de caradas limpias de uno sesenta. Soria es actualmente el mexicano con mayores salvamentos en la historia de las grandes ligas. En otros resultados de la jornada de ayer, Tomateros venció siete por uno a Sultanes, Yaquis diez por uno a Mayos, Alcón Doneros once a cuatro a Cañeros, y Charros nueve por uno al equipo de los Venados de Mazatlán. El stand-in de la primera vuelta terminó con a Bojoba como líder con diez puntos, Guasave con nueve, Charros con ocho, Yaquis con siete, Hermosillo con seis, Culiacán con cinco y medio, Monterrey con cinco, Venados con cuatro y medio, los Águilas de Mexicali con cuatro, y los Cañeros de los Mochis con tres y medio.